España suma ya dos zonas del país reconfinadas, una en Galicia y otra en Cataluña, debido a los brotes de coronavirus. El gobierno gallego ordenó este domingo echar el cierre en la comarca de Amariña, en Lugo, tras registrarse más de un centenar de casos de COVID-19. Esta comarca gallega concentra 70.000 habitantes. El confinamiento se produce a una semana de las elecciones regionales, en las que se teme una abstención récord. Mientras tanto, en Cataluña, unos 200.000 habitantes siguen confinados en la comarca leridana de Seguiría.